hola hola sweeties como se encuentran el día de hoy chicas espero que pues estén muy bien que estén teniendo un feliz inicio de semana feliz también inicio o bueno no regreso a clases mejor dicho porque ya para este día la mayoría de los chiquitines o de nuestros hijos ya están regresando a clases y pues espero que estés teniendo muy feliz lunes feliz inicio de semana y también aprovecho para desearles un feliz año nuevamente feliz 2021 espero como les había dicho en el último videito que les grabé del 2020 que pues este sea un año lleno de bendiciones lleno de recompensas de todo todo aquello con lo que nos quedamos ganas de hacer en el 2020 o todo aquello que pues de cierta forma se pausó que ahora en este año podamos retomar nuestros proyectos nuestras metas y nuestros sueños para poder conseguirlos obviamente cargados de bendiciones llenos de salud con nuestra familia completita y pues felices sweeties voy a estar haciendo un diseño muy muy sencillo aquí te voy a explicar algunos pasos de cómo hacer ciertas técnicas porque de repente sé que le sacamos la vuelta a cierto tipo de diseños ya que pues conforme los vas practicando te van saliendo muchísimo mejor pero si no los llevas a cabo a la práctica pues obviamente vas a batallar y cuando se te llegue a presentar la ocasión o el momento para hacer una aplicación utilizando estas técnicas como es el efecto azúcar o el efecto mármol pues ahí es donde titubeamos un poquito pero mira lo que yo estoy haciendo te explico es tomando una perla de mi acrílico este rosita natural es un cover pero como te digo es muy muy natural está súper bonito lo estoy tomando y este estoy matizando también con mi acrílico blanco es un acrílico totalmente blanco para hacer hacer el efecto mármol yo sí te recomiendo que utilices un blanco tal cual porque pues normalmente al menos yo para hacer un diseño que traiga este tipo de de este este tono mejor dicho yo utilizo mejor en un blanco opal pero para hacer esta técnica mármol si como te digo te recomiendo que utilices un blanco blanco tal cual porque esto te va a ayudar para que el diseño luzca muy bonito y trata de tomarlo de esta manera por ejemplo aquí en esta ocasión el acrílico cover que estoy utilizando si te fijas está un poco más traslúcido que es lo que voy a hacer pues primero tomo mi acrílico de cover y después lo matizo con el tono blanco porque el tono blanco es más sólido qué pasaría si yo estaría estuviera realizando un efecto hombre utilizando este acrílico negro con acrílico blanco que primero voy a tomar la perla de acrílico blanco y la voy a matizar un poquito con el tono negro hay que ir viendo cómo vamos a ir jugando con los acrílicos de colores de esta misma manera lo vas a hacer si tú vas a hacer un efecto mármol digamos en color verde en color rojo en color este amarillo primero vas a tomar tu perla de color blanco y la vas a matizar en el acrílico de colores espero haberme explicado y si no pues no más regresar al vídeo y lo vuelves a escuchar y lo anotas y lo repasas pero pues aquí te dejé el paso a paso de cómo fue que lo hice en esta ocasión en esa uñita solamente algo que sí te tengo que mencionar cuando hagas ese tipo de efecto mármol ve tomando de perlitas pequeñas por favor en lo que vas agarrando la práctica porque si tomas una perla muy gruesa cuando tú te pases a encapsular pues la vas a dejar muchísimo más gruesa y yo sí siento que es bien importante que encapsules con acrílico cristal porque te va a ayudar a darle como que un efecto de difuminado más bonito pruébalo y verás entonces hice con los siguientes acrílicos cover hice las siguientes uñas estoy utilizando dos tonos en la cajita información te voy a dejar la descripción de los productos que estoy utilizando y después para darle como un segundo toque o un segundo efecto a mí a mi mármol a mi técnica mármol estuve tomando este gel en tono blanco es un gel semi permanente puedes utilizar también un gel painting o puedes utilizar también tintas de alcohol en tono blanco entonces yo lo pongo con mi pincel liner voy a dar ahí un trazo por donde se me dé la gana por donde me pase la mano pero bien bien delgadito fíjate y después de esto estoy tomando este pincel que lo dejé yo para utilizarlo con mis tintas de alcohol y estoy mojando mi este mismo pincel con acetona con acetona para ayudar a ir difuminando ese gel citó que estuvo poniendo ya que le di el efecto de difuminado como yo lo estaba buscando lo vamos a meter a curar la lámpara porque es gel semi permanente o gel painting si fueran tintas de alcohol pues nada más te vas a esperar hasta que se seque ya que hicimos eso vamos a dejar descansar ese dedito y vamos a pasarnos para la uña el dedo medio y voy a estar utilizando gel de construcción puedes utilizar gel de construcción puedes utilizar también el gel que utilizas para pegar tus cristales que ahora pues le llaman este que blue gel algo así pues y nada más eso porque si utilizas gel finish la verdad yo siento que ahí si se te si se te va a caer el efecto azúcar entonces mejor utiliza cualquiera de estos dos que te mencioné anteriormente vamos a darle una capita ligera no nos emocionemos porque estos estos tipos de geles cuando secan engrosan demasiado entonces la uña pues te va a quedar muchísimo más gruesa dale una capita y ligera que te quede pareja bien cubierta la superficie y después de eso vamos a tomar nuestro glitter trata que sea el glitter más fino que tengas el que de plano digas esto parece polvo ese utiliza vamos a esparcirlo por toda la superficie donde estuvimos poniendo nuestro gel asegúrate de cubrir perfectamente todos todos los lados asegúrate de llegar perfectamente a esa zona de cutícula sin tocar piel y esto lo estamos haciendo sin haber curado nuestro gel ok tú pones tu capita de gel de construcción espolvoreas tu glitter extra mega fino y ahora sí vamos a meter a curar la lámpara una vez que sale con la ayuda de un bledo donde o de un cepillito para manicure vamos a quitar el exceso y te vas a dar cuenta que el efecto ya no se va a caer ya se quedó perfectamente adherido lo que se tenía que adherir a tu uña ya que hiciste eso así lo vas a dejar ya no vas a poner top con no vas a poner este gel finish ni nada por el estilo así se queda ya nos vamos a pasar ahora sí a la uña donde estuvimos haciendo el efecto mármol y voy a estar utilizando estos stickers que son de pues más o menos para hacer este tipo de efecto pero le da un toquecito muy lindo estos stickers son de bon pretty te voy a dejar el link en la cajita de información junto con un cupón de descuento hay en varios colores yo lo agarré en rose gold porque pues tenía pensado traerles un diseño así como el que te estoy compartiendo en este vídeo y la verdad es que cambia muchísimo qué pasa si tú no tienes este tipo de stickers tranquila no te presiones puedes utilizar foil pero si a ti no se te da el foil este sticker va a ser la solución para que se vea muy bonito ya que pusimos nuestros stickers esos están bien bien delgaditos los puedes encapsular ya sea con el mismo gel de construcción que utilizamos para el efecto azúcar y luego ponemos nuestro gel finish el gel que utilizamos para finalizar nuestra técnica o nuestra aplicación acrílica y ya quedó protegido o le puedes dar dos capas con tu gel finish y listo ya quedó ahora sí el resultado vamos a pasarnos a las otras uñitas y voy a estar haciendo un estampado al principio hice ese diseño pero como que no me convenció y terminé variándole ahí el estampado como lo puedes ver aquí ya como quedó aquí el diseño ya me gustó voy a poner unos cuantos cristalitos pequeñitos en tono opal y en aurora boreal y pues los estoy pegando con mi gel que utilizo para pegar mis cristales utilizo un pincel o un lápiz de cera mejor dicho para poder adherir estos mismos y listo así es como que el resultado suiris espero que te haya gustado mucho este vídeo que te sirvan los consejos que te compartí y pues acuérdate también que yo te quiero mucho te dejo un beso enorme cuídate mucho y nos vemos en un siguiente vídeo adiós adiós la la y y y y y y y